Desde el 2011 este sujeto identificado como José Arteaga Paredes de 47 años estaba requisitoriado por el segundo juzgado provincial de Trujillo por el delito de violación sexual en agravio de una joven con síndrome de Down. Después de cinco años los agentes de la comisaría de Miramar pudieron ubicarlo en su vivienda de la manzana 15 del referido sector. Debido a que era escurridizo, para tal fin tuvieron que fugir de empadronadores de la Gerencia Regional de Salud. Tras simular un registro de datos como parte de una campaña contra el dengue, se cercioraron que este estaba en su morada en donde fue intervenido. Según informó la policía, la supuesta agresión sexual se registró en la vivienda de la agraviada situada en Alto Moche. También informó que el sujeto se habría acercado a ella aprovechando que era pareja sentimental de su madre. Fue trasladado a la carceleta de la sede del Poder Judicial de Natacha Alta.